¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Yo soy Marcelo y en el video de hoy voy a compartir con ustedes cuáles son los últimos títulos que se suman a la colección de 365 Cine Como todos los meses, comparto con ustedes los títulos que van llegando, mis impresiones acerca de los que ya vi Les muestro también los que no vi porque hay varias cosas que llegaron hace muy poquito, las recibí muchas esta semana Así que quería mostrárselas, comentar un poquito y que las vean Si recién descubrís el canal, por supuesto te invito a suscribirte, todas las semanas charlamos sobre cine en casa Sobre coleccionismo, con muchas recomendaciones, te muestro las ediciones que tengo, vamos viendo lo que va llegando al canal Hay de todo, así que hay muchos videos, hay una colección de más de 300 videos que puedes disfrutar Así que suscríbete y activa las notificaciones Y por supuesto a los que siempre me ven, como siempre, les pido su like Así me ayudan a continuar llegando a más y más coleccionistas de esta hermosa, hermosa actividad que tanto nos fascina Que es coleccionar películas en formato físico Bueno, vamos porque tengo varios títulos interesantes Me han llegado varias ediciones muy lindas Vamos a arrancar con esta, esta es la de The Ring Aquí se llamó La Llamada, pero creo que en otros países se ha llamado El Aro también Esta es por supuesto la versión americana, no la japonesa Como ustedes saben, hay una versión original que se hizo en Japón Y luego en Estados Unidos hicieron la remake Y de hecho en un momento, en los años 2000, más o menos por cuando se estrenó esta película Empezó como unas fiebres de hacer los remakes de los grandes títulos de horror japonés Como este, por ejemplo Después tuvimos El Grito, tuvimos Pulse Hubo varios que fueron Dark Water, hubo varios que fueron reversionados para el cine americano Como ustedes saben, en Estados Unidos no suelen ver muchos cine de otros países O películas inclusive, no están acostumbrados a ver películas subtituladas Entonces siempre es como que cuando una película tiene éxito afuera Lo más fácil para ellos quizás es hacer una remake adaptada para el público de Estados Unidos Bueno, me gusta mucho The Ring, es una película que me gusta Me parece una muy buena película de terror Y tengo muchas ganas de volver a verla en 4K Esta la recibí hace muy muy poquito Bueno, es una de estas ediciones que vienen en box Con varias cositas adentro El packaging es un steelbook Y bueno, tiene la particularidad de ser una edición europea En este caso de Italia Salió también en otros países No, perdón, esta es del Reino Unido Acá están, me doy cuenta por los sellitos A veces sacan la misma edición en distintos países de Europa Esta por ejemplo es del Reino Unido Pero tiene opciones en español Y también se hacen en España estas ediciones Algunas también en Italia Entonces se están como poniendo Como todos los meses siempre va saliendo alguna Está bastante interesante Así que bueno, esta la vamos a ver pronto Y también dentro del mismo formato de box set Cajita steelbook con algunas extras adentro Tiene algunas fotos, postales, etc Creo que tiene el póster también Tenemos la de Twister Bueno, Twister ya la vi Tengo la otra edición de packaging estándar Realmente muy muy buen Remaster 4K Muy recomendable Twister Si hace mucho que no la ves O si te gusta la película Realmente me parece un muy buen upgrade a 4K Con un audio impresionante Es uno de los mejores audios que escuché este año Los efectos son muy muy entretenidos Es una película para ver un cine en casa Si tenés un sistema de parlantes Súper disfrutable Creo que ya se las recomendé en alguno de los videos Donde mostré la edición anterior Pero bueno, me gustó mucho este packaging Esta también es una edición europea En este caso de Italia A veces pasa en España que se agotan muy rápido estas ediciones Creo que tienen el problema de que les asignan muy poca cantidad A España Porque quizás piensan que no va a vender tanto Pero bueno, se agotan muy rápido Entonces pienso que Eso lo tendrían que rever Tanto el sello que las distribuye Como el que las produce En este caso, por ejemplo Paramount Esta es de Universal Así que bueno Siempre se genera un poquito de problema Tengo muchos comentarios de gente de España Que me dice que tienen muchos problemas En los pre-orders Que se los anulan Que la compran en Amazon Que la compran en otros sitios Y hay mucha demanda Y hay muy pocas unidades Para la cantidad de coleccionistas Que quieren estas ediciones Que las quieren tener En su colección Algunas son películas muy icónicas Pasó con esta Por ejemplo con la de Pesadilla también Así que bueno Es un problema que esperemos que en el futuro Sea solucionado Porque es una pena Hay mucha gente que se queda sin Una edición linda Que quiere tener Simplemente porque No hay suficiente cantidad De ejemplares Para la demanda que hay Así que bueno Esperemos que en España Se solucione esto Por otro lado también Tenemos esta Esta también es una edición De Italia La película es Atrapar al ladrón Un gran clásico De Alfred Hitchcock Esta fue producida por Paramount Por eso no está en los box set 4K Que salieron de Universal Con las películas de Hitchcock Tanto esta como Intriga Internacional Ninguna de las dos Están ahí Así que bueno Paramount ha sacado también Esta edición Realmente muy linda La película es muy buena También la quiero volver a ver Sobre todo también Porque está filmada En unas locaciones Muy destacadas De Europa Me imagino que desde lo visual El upgrade 4K Debe estar muy bueno Así que también Este es un título que Si no la vieron Se la recomiendo Es una de las películas Más entretenidas De Hitchcock Quizá no es Las más conocidas Como Vértigos y Cosis Pero bueno Si ya viste Las más conocidas Me parece Que tenés que empezar A explorar otras Y esta me parece Un excelente título Para seguir explorando La filmografía De uno de los mejores Directores De la historia del cine Por lo menos Es mi humilde opinión Vamos a pasar a Otra edición Esta es Tipos de Gentileza Esta es la última película Del director griego Yorgos Lantimos Bueno esta la vi Casualmente la vi Antes de ayer Hace muy poquito La película son Tres episodios Tres historias Con la particularidad De estar protagonizadas Por los mismos actores La tenemos además Tone en las En las tres historias Que bueno Últimamente están Todas las películas De este director También la tenemos A Jesse Plemons Willem Dafoe Y Margaret Qualley Que la vimos hace muy poquito En la sustancia Bueno es una película Muy Muy original Realmente me gustaron Mucho Las historias Sobre todo Las dos primeras Me gustaron Mucho Me parecieron Historias originales Impredecibles Me pareció Que estaba Las estaba viendo Y realmente No tenía idea Cómo iban a terminar Cero Cero Predecible Así que Ese aspecto De la película Me gustó mucho Me gustaron mucho Por supuesto Las actuaciones Así que inclusive Les podría decir Que me gustó Más que Las dos películas Anteriores De este director Que fueron Las favoritas Y Poor Things Quizá No es la opinión De la mayoría Muchos piensan Que Poor Things Es su mejor película Pero a mí realmente Esta me encantó Tenía muchas ganas De verla Y me encontré Con algo Realmente distinto A lo que estoy viendo En el cine últimamente Así que Si quieren ver algo Diferente Se las recomiendo Un montón Bueno Esta es la edición De Intensamente 2 O Inside Out 2 Esta es la edición 4K Esta es de Reino Unido Pero tiene opciones En español Les creo que les había mostrado La edición Steelbook Vi las dos películas Volví a ver la primera Y vi esta Que no la había visto En los cines Así que me gustó Muchísimo La primera me encanta Me parece una película Excelente Tiene de todo Humor Emoción Realmente Una de las películas Más destacadas De Pixar Por lo menos De la última década Que quizá tuvo Varias que quizá No conectaron tanto Con el público En cambio Esta me pareció Muy buena Y la secuela También me gustó Un montón Pondría un poquito Arriba A lo que fue La primera Me gustó Un poquitito Más Me cerró Más la historia Pero bueno Esta nos abre Nuevos personajes Nuevas emociones Es divertida Tiene buenos gags Me gusta También Los actores Que eligieron Para doblar A los personajes La vi en inglés Se los recomiendo Que la vean En inglés Porque tiene Varios actores Muy destacados Y que hacen Un muy buen doblaje De los personajes Así que Me encantó Y en 4K Se ve espectacular Ambas películas Realmente tienen Unos colores Impresionantes Un gran sonido Realmente son Muy disfrutables Y las recomiendo Un montón La verdad que Tenía expectativas De la secuela Pero la superó Me pareció Inclusive Más de lo que esperaba Bueno Algunos Steelbooks También he recibido Este es el de Doble de cuerpo Bodydouble De Brian De Palma Este es uno Quizá de los más esperados Del año Es un director Que me gusta mucho Estuve reviendo Algunas de sus películas Últimamente Volví a ver Carrie Volví a ver Los Intocables En 4K Realmente es un director Que desde lo visual Me parece uno De los mejores Toma muchas cosas De Hitchcock Sobre todo En este tipo De películas Pero Les da su propia Impronta visual Y realmente Me encanta También volví a ver Vestida para matar Y esta Bueno La acabo de recibir Así que Muy pronto La voy a volver a ver Hace rato que no la veo Y es una muy Muy buena película De suspenso Muy indiesión Realmente El póster original Hicieron un diseño Simple Pero muy efectivo Así que buenísimo Les recomiendo Mucho esta película Y otras películas De este director Que realmente Tiene muchas Y muy buenas Quizá todo el mundo Lo conoce por Scarface Pero Los Intocables Pero tiene Varias películas De su filmografía Que valen la pena Otra que recibí En Steelbook Es Drive Había salido Previamente De una edición En Europa En Reino Unido Pero no tenía opciones En español Esta si las tiene Realmente El arte de etapa Me parece Hermoso Muy lindo Va un poco Con la película También Porque la película Tiene un gran estilo visual Realmente Es una película Que se presta Para el 4K Así que también Es un título Que estoy esperando Volver a ver Porque me gusta mucho Y realmente Me gustó Me gustó el arte Me gusta mucho La película Se la recomiendo Un montón Si no la vieron Lo tenemos a Ryan Gosling En un papel Realmente muy bueno Me gusta mucho Esta película Es una película Que tiene Tiene acción Pero también Tiene buenos personajes Buen guión Muy atractiva Desde lo visual Así que Es una película Que se presta Para ver más de una vez Son esas películas Que uno cada tanto Puede Ir reviendo Con el correr De los años La ves Pasan un par de años La vuelves a ver Y siempre quizás Le vas a encontrar Algo nuevo Y lo vas a disfrutar Mucho Por lo menos Esa es mi experiencia Un par de skill books más Tenemos el de Este de Doctor Strange En este diseño De packaging exclusivo De Mondo Que siempre hace Estas ediciones Ustedes pueden ver acá Que dice Mondo Que bueno Siempre hace estos diseños Bastante Distintos Innovadores Interesantes Interesantes La verdad Me gustó el diseño Está muy bueno Lo hicieron Para algunas películas De Marvel Creo que también Hicieron uno Para Los Vengadores Y también Para Guardianes de la Galaxia Y un par más Así que Me gustan Es un lindo diseño Y una buena película De Marvel La verdad Doctor Strange Es una de las Que me gusta Me parece Muy buena La interpretación De Benedict Cumberbatch Como Doctor Strange Y es entretenida Tanto la primera Como la segunda Están bastante Entretenidas Otro Steelbook Es este De Sleepy Hollow La leyenda Del jinete Sin cabeza Muy lindo Este Steelbook Había salido También una edición Aniversario Creo que el año pasado Con un packaging Limitado Y bueno Ahora sacaron esta En el aniversario Número 25 Claro Es de 1999 La película Que decirles La película Buenísima El 4K Lo vi Realmente es muy recomendable Muy Muy Superior Al Blu-ray Un Blu-ray Ya que estaba Medio viejito Y necesitaba Una Upgrade a 4K Y realmente se ve Muchísimo mejor Es una película Muy oscura Entonces Se beneficia mucho Con el remasterizado 4K El HDR Así que Les recomiendo Un montón Sleepy Hollow Y esta edición 4K Específicamente Se ve muy muy bien Una de las mejores Películas De Tim Burton Para mí Un par de Steelbooks Max Tenemos por acá Este es el de Northman Bueno Este es un Steelbook De Italia También Pero con opciones En español Como pueden Ver El diseño Es el póster original Pero bueno Tiene aquí Relieve Este marco También en relieve Una película Muy interesante Sobre todo Desde lo visual Este director Ha hecho muy buenas Películas Y ahora lo vamos a tener Estrenando Dentro de muy poquito Ahora en diciembre Saldrá su versión De Nosferatu Que por lo que bien Los avances Se ve muy Muy interesante Estoy Estoy con expectativas Con esa película Creo que va a estar Muy buena Bueno Es el mismo Director de The Witch La Bruja Que también es una Muy buena película Así que bueno Interesante De Northman Quizá algunos Piensan que es un poquito Lenta la película Por momentos Tiene algunos momentos Que como que se toma Su tiempo Para Para armar la historia Los personajes Pero es interesante Es una buena Buena película De Northman Muy recomendable Este me gustó También este Steelbook También italiano Pero también tiene Opciones de subtitulado En español Es King Kong La de Peter Jackson Esta hace rato Que no la veo Así que Me gustaría volver a verla También En el mismo estilo De diseño Con el relieve Muy lindo Muy Muy vistoso Así que esta También La quiero volver a ver Hace rato Que no la veo Y es una película Muy Muy entretenida Para un cine en casa Y me imagino Un audio espectacular Para esta película Tiene de ETSX Así que va a estar Va a estar bueno Volver a verla Hace rato Que no la veo Y ahora que recibe Esta edición Me dan muchas ganas De verla nuevamente Después tenemos este Steelbook De Horizon An American Saga Bueno Esta no la pude ver Todavía Es una película Bastante larga Tres horitas Así que Tengo que encontrar En el momento Últimamente Me estoy decantando Por ver películas Más cortas Porque no cuento Con tiempo A veces Para ver películas Muy largas Pero la tengo ahí En la mira Es una película Que tengo ganas De ver Este western De Kevin Costner Bueno Algunos titulitos Más tenemos por acá Un clásico Remasterizado En 4K Que es The Train Esta No la vi No la vi Es un clásico Bélico Protonizado por Burt Lancaster Y dirigida por John Frankenheimer Realmente me encanta Este arte No sé si alguna vez Les comenté Pero me gusta mucho Este arte Esta época Que se dibujaban Las carátulas No Por supuesto No existía El photoshop Ni mucho menos Y era todo un arte Hacer un afiche De una película Entonces Tiene mucho detalle Podemos ver acá Los soldados El tren Está muy muy lindo Así que bueno Esta la quiero ver Es un clásico Que nunca vi Tengo entendido Que es un muy buen Exponente del cinebélico Así que pronto la veré También otro clásico Que recibí Es La invasión De los usurpadores De cuerpos Esta es la nueva Restauración 4K Del clásico Vi todas las versiones Posteriores Pero nunca vi Esta Que fue La primera La de los años 50 Así que esta también Tengo muchas ganas De verla La voy a ver seguramente Porque cuenta con la ventaja De durar 80 minutos Entonces como les decía Recién A veces no tengo tiempo Y busco películas Que anden Durando una hora y media Una hora y 40 Creo que es Ideal Cuando uno no tiene tiempo Buscar películas Que duren una hora y media Así que bueno Acá tengo una Y me gustan mucho Todas las versiones Me gustaron De invasión De los usurpadores De cuerpos La versión de los años 70 La versión De los años 2000 De los años 90 Fue muy Es una historia Muy reversionada Así que Tengo muchas ganas De ver la original Después también recibí Este nuevo 4K De No Way Out Sin salida Está hace rato Que no la veo Pero es un muy buen Thriller Protagonizado por Kevin Costner Jim Hackman Y también la tenemos A John Young ¿No? Sí, John Young Exactamente Bueno Esta también tengo Muchas ganas de ver La hace mucho Que no la veo Muy buen thriller De Kevin Costner Un par de películas Nuevas que recibí Una es Boy Kills World No recuerdo Cómo le pusieron En castellano Porque estuvo Muy muy poco En el cine Es una película Básicamente De mucha acción Por lo que vi En los avances Pero me gustó Puede ser entretenida Me gustó Me gustó Lo que vi en el trailer Me gustó Cómo se veían Las escenas de acción Por lo menos A nivel visual Me intrigó un poco Así que La voy a ver Me parece que va a estar entretenida Y la Esta especie Creo que es una precuela De Los Extraños Los Extraños Capítulo 1 Los Extraños La original Protonizada por Liv Tyler Me gusta Es muy buena Esta tengo entendido Que no es tan buena Pero bueno Como seguidor del cine de terror Seguramente La voy a ver Muchas veces veo Algunas películas de terror Que quizá No son muy buenas Pero bueno Me gusta el género Realmente a veces No tengo mucha expectativa Simplemente de ver Una película de terror Que me entretenga Con algún sobresalto Y bueno Como para pasar el rato Hay veces Como que Son películas Que bueno No nos demandan Mucha atención Entonces uno Por ahí está Un poco cansado Y está para ver Algo así Y en ese caso Siempre me gusta Ver una película de terror Me resulta Muy entretenido Después tenemos Este clásico Que es Mississippi Mermaid Bueno No sé cómo se llama En español Pero sí Es un clásico Protagonizado por Belmondo Y Catherine Deneuve Una linda restauración Del sello Kino Que ha sacado Bastantes películas Protagonizadas Tanto por Jean Paul Belmondo Como Alain de León Dos de los actores Más icónicos Del cine francés Así que Me interesó Incorporarla a la colección Después un par de títulos más Esta También de terror De Sacrament Dirigida por Ty West Bueno La incorporé Básicamente por el director Estuve viendo Algunas de sus películas Su trilogía De terror Que finalizó Ahora con Maxine Que se estrenó Hace muy poquito En formato físico Pero esta no la vi Tengo entendido Que es una buena película De suspenso terror Interesante Interesante Recibí Buenas Buenos comentarios De esta película Y la quería incorporar Se me había pasado Quizá En su momento Cuando salió esta película Creo que tiene unos 10 años No era tan conocido El director Y ahora que bueno Cobró un poco más De notoriedad Con sus últimas películas Me llamó la atención Después otro clásico Del cine francés Un thriller de intriga Que se llama Y como Icaro Protonizado por Irs Montand Recuerdo cuando Esta película Estaba en los videoclubes En VHS Ni siquiera Llegué a verla En DVD Así que Se pueden imaginar Hace cuanto Que no veo esta película Así que bueno Me pareció también Un buen título Para incorporar Después esta También escuché Muy buenos comentarios Es una película Sobre el holocausto Protagonizada por Anthony Hopkins One Life Me encanta Anthony Hopkins Así que por supuesto Que la incorporamos A la colección Bueno Nos queda Espero que nos queden Algunas películas más Para disfrutar De Anthony Hopkins Ya debe andar Por los ochenta y pico de años Pero realmente Me parece un genio Y un gran actor Me encantan sus películas Bueno Esta es Late Night with the Devil La edición estándar Creo que les mostré Hace poco Una edición limitada En Steelbook Bueno También salió Una edición Estándar Un packaging estándar Bueno Muy entretenida La película Me gustó Esta también Una película De terror Recomendable Ambientada En los años setenta Interesante Distinta Me pareció distinta A lo que habitualmente veo Y me gustó Se las recomiendo Si son seguidores Del cine de terror En España Creo que se llama El último El último Late Night O algo así No sé como La tradujeron Si alguno lo sabe Me lo puede poner En los comentarios Después esta Que es Fright Night La dos Realmente no la veía Por ningún lado La encontré En España En España Se llama Noche de miedo Aquí se llamó La hora del espanto Bueno Es la secuela De la clásica Peúa de los ochenta Por lo que recuerdo No es muy muy buena Realmente la que es muy buena Es la primera Y esta me parece Que por lo que recuerdo No es tan buena Como la primera Pero bueno La quería tener En la colección Después esta Que se llama Outland También Es una peña De ciencia ficción De los años setenta Si mal no me equivoco Fines de los sesenta No consigo ver el año acá Bueno protagonizada Por John Connery Realmente esta Nunca la vi Me gustó Me encanta John Connery Así que me pareció Interesante incorporarla Después Greystock La leyenda de Tarzán Esta es también Una edición de España Por primera vez Con subtítulos en español No estaba disponible En versión subtitulada Así que bueno Esta es la única edición Que cuenta con opciones En español Y creo que inclusive Tiene audio Si tiene audio castellano Inclusive dice Que tiene español Latino Bueno raro Pero buenísimo Y otra que tampoco Estaba disponible Con versión subtitulada Es 6 grados De separación Protonizada Por un muy joven Will Smith Y también por Donald Sutherland Así que bueno Hemos tenido aquí Varios títulos Espero que les haya gustado El video Cualquier consulta Cualquier pregunta Que tengan Me la pueden dejar Aquí en los comentarios Yo siempre intento Leer todos los comentarios Y responderlos Apenas puedo Les agradezco Como siempre Por verme Y nos vemos pronto En un nuevo video Adiós Gracias por ver el video